Y esto dice... Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti La luna no es culpa, tu es la razón La culpa era tu beso, lleno de mi corazón La culpa era tu beso, lleno de mi corazón ¡Eso! ¡Celo! ¡Sigue! Bueno, ¿por qué? Porque me enamoré de ti Porque me enamoraste de este corazón Esos ojitos ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Salucha, salucha! ¡Vamos! 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 Y ahora vamos despidiendo Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Claro que sí, muchísimas gracias A mis amigos en las redes sociales A mis amigos músicos Que están presentes el día de hoy Claro que sí Gracias Esa es la chica Y ahora vamos despidiendo Para bailar Para bailar Y de nina de copo Y de nina de copo Y de nina de nina de nina Y de nina de nina Esa nina de nina Y de nina de nina Y de nina de nina ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Muy da más, como dice! ¡Raguchu, raguchu, cachuana patata! ¡Ceina, cheina, cheina, cachuana, mozón! ¡Raguchu, raguchu, cachuana, patata! ¡Ceina, cheina, cheina, cachuana, mozón! ¡Pisa, lo pisa! ¡Pisa, lo pisa! ¡Ceina, cheina, cheina, cheina! ¡Buenas, Freddy, zumbi! ¡Con peluca más! ¡Para mi perdilla! ¡Cielo, cielo, cielo! ¡Dice que te han visto debajo del puente, moviendo cintura con el señorito! ¡Dice que te han visto debajo del puente, moviendo cintura con el señorito! ¡Cielo,ais, adiós, conmeriño para todos ustedes! ¡La gente linda de Espinar cusco, Perú! Por esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡En el momento del movimiento! ¡Sei, tato, sei, tato! ¡Sei, tato, sei, tato! ¡Sí, sí! ¡Sei, tato, sei, tato! ¡Eso! ¡Sei, tato, tato! ¡Sei, tato, tato! ¡Sí, tato, tato! ¡Sí! ¡Mira, tato, tato! ¡Sí, tato, tato, tato! ¡Vamos, vamos a bailar si no me es así! ¡Vamos a desolar! ¡Sei, tato, tato, tato! ¡Sei, tato, 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 tato! Yo no soy manzana Cuatro corazones Que soy duraznito De una sola venta ¡Arra! ¡Vira más, mira más! Yo no soy manzana Cuatro corazones Que soy duraznito De una sola venta ¡Sí, tato, tato! ¡Ay, ay! Así tiene que ser escupto Vamos, vamos, vamos a hacer las producciones Eso, dale, dale ¿Dónde? 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Poyera y patapi, tiarachiray, casarás un disparo Poyera y patapi, tiarachiray, casarás un disparo Poyera y patapi, tiarachiray, quicholito ¡Salud! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yo estoy abrazando! ¡Sí, sí, bien! ¡Dice! ¡Sí, bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espergo y me encanta! ¡Se añora y queman! ¡Traicionero manda! ¡Y otro reiki manda! ¡Así! ¡Macheno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los indies del Cusco! ¡Solamente se van creando! ¡Muchísimas gracias! ¡Se busca! ¡Gracias! ¡A nombre de Chasquita de Espinar y los indies del Cusco! ¡Eso! ¡Chasquise! ¡Los indies del Cusco! ¡Eso! ¡Chasquise! ¡Esese masito! ¡Los indies del Cusco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alla! ¡Con mucho cariño y amado para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Y ese masito! ¡Ey! ¡Y ese masito! ¡Sí! ¡Y ese masito! ¡Ey! ¡Eso! ¡Saltado, suelto el G вещ! ¡Saltado suelto el G가는! ¡Ay! 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 ¡Segueme, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se hace así que te alejó! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Muchísimas gracias, Salva Producciones! ¡Es verdad! ¡Termelo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Píselo! ¡Píselo, píselo, píselo! ¡Sigue! 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 Muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias Gracias amigos de todo el Perú Un abrazo a la distancia Y con permiso, gracias, hasta la próxima Buenas noches